La nueva plataforma Star Plus llegó a Latinoamérica y en Estereofónica le contamos todo lo que debes saber. Hola amigos de Estereofónica, soy Giovanna Sánchez y vamos a hablar sobre todo lo que usted debe saber de Star Plus Latinoamérica, la nueva plataforma de streaming que tanto estábamos esperando. Pues Star Plus es el nuevo servicio de streaming de Walt Disney Company Latinoamérica de entretenimiento general, deportes dirigido al público adulto que se lanzará este 31 de agosto. Un lugar pues en el que encontraremos deportes, series, películas y además nuevos lanzamientos originales y exclusivos. Pues al igual también que Netflix y Disney, usted lo podrá ver a donde quiera que vaya a través de cualquier dispositivo. Esta plataforma presenta una gran oferta de deportes en vivo. Por primera vez en América Latina llega ESPN al streaming de la mano de Star Plus, presentando un amplio abanico de eventos y shows en vivo. Lo mejor del fútbol americano, baloncesto de la NBA, tenis, golf, ciclismo y mucho más. Además, contará con una selección de comedias animadas como Los Simpsons, así como series y películas originales desarrolladas por los prestigiosos sellos productores de Walt Disney Company a nivel internacional. Definitivamente una sólida oferta de series originales Star dirigidas por figuras de renombre internacional y protagonizadas por elencos estelares. Las temporadas de las series favoritas como This Is Us, The Walking Dead, Deadpool y Bohemian Rhapsody. También nos encontramos en que la marca de Star Plus en Europa y otros países está incluida como una pestaña, lo cual naturalmente fue un tema de debate sobre el por qué en Latinoamérica nos tocaba adquirir una plataforma de streaming más. Al ser una plataforma independiente puede pagar mensual o anualmente. En Argentina vale 880 pesos argentinos, en México 299 pesos mexicanos y en Colombia 31.900 pesos. Pero si quiere comprar el año, en Colombia pagaría 319.000 pesos. Para conocer los precios de su país puede ingresar al link que dejaremos en la descripción, porque dependiendo de la zona en la que se encuentre será el valor, como Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, entre otros. Ahora hablemos de ofertas, porque podremos tener Disney Plus y Star Plus al mismo tiempo con el Combo Plus, a un precio único en Colombia, por 38.900 pesos. Con esto podremos ahorrar el 30%. Recordemos que la mensualidad de Disney Plus está en 23.900 y de Star Plus en 31.900 pesos. Este 31 de agosto será el lanzamiento oficial y con la llegada de Star Plus se amplía la oferta de plataformas digitales de contenido en un mercado en el que Disney intenta competir contra Netflix y Amazon Prime. Pueden dejarnos todas las preguntas, porque por ahora estamos dando información general. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, aquí en Esterefónica. ¡Suscríbete al canal!